What's up my niggas, sean todos bienvenidos a este nuevo video que vamos a ver el dia de hoy Siiii Vamos a acabar Ben Ann Si bueno, y en esta oportunidad Vamos a mostrar mi manquedad Y yo la verdad Este juego lo jugué un rato Con un amigo, lo avanzamos harto la verdad Osea no harto ah, que terminamos el juego Si no que avanzamos un poquito el juego De hecho van a ver ahi, sos lal Así que le aprecho a mandar un saludo al Bastian O Bastiardo Que me ayudó a pasar alguna etapa acá y estuvimos Viciándonos todo el día Así que bueno, vamos al backstage Ya, con esto nos movemos Aaaaaaah Ya vamos Corre con Shetumare ya con el shift caminamos, con el espacio saltamos vámonos por acá, por acá y a esta parte la vamos a hacer cortita porque muy bien ahí sí, guayú nos juntamos al cuerpón abrimos la puerta con la E ya vamos y creo que aquí empieza la aventura con nuestro amigo el ya vamos al toque conecta que se llama, no sé cómo se llama el pájaro ya vamos estoy de los impacientes ya vamos los aplausos vamos ya vamos ya vamos uno dos ay no ay no sé qué hueá explote pero explotó está muy bien esta hueá es sencilla vamos a marcar el shit point porque podemos cortarnos vamos a cortarnos muchas gracias muchas gracias vamos por acá por acá y no a ver si cada chico está comiendo pichulas ya vamos ahhh me cortaron la ya bueno uno puede seguir con el cuerpo cortado uno puede seguir pero es una paja así que mejor ir de los trotandos ahí ahí estamos mejor estamos estamos buenos el pollo cago el pollo pero conchetumaren no me pego junto hueon no huea mala huea conchetumaren y eso que es la primera etapa el zombi buena ojojo backflip esos flip-flap-floplo ahí pa vamos ehhh corre conchetumaren va bajando esta hueá corre conchetumaren vamos por acá por acá por acá nooo eso de hocico de hocico osea estamos ya estamos mankeando ahí la primera etapa me corto el brazo ya vamos a mano cambiada ya vamos a esperar aquí me corto el otro brazo cuidado really huele vamos 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 bueno pues si lo Larry vamos a estar completito ahí con la manida de pollo ay no estoy cojo estoy de los cojos ay no ay no ahhh bueno ya vamos oh oh vamos a esperar a que ahora waaah bueno shura mandinga buen eshura el shitpoint bueno y ahora seguimos oh la etapa es culiao es larga con mi pene ahhh uuuuuh y aquí hay que poder mira hay que poder ay me salte toda una etapa je je ay no ya por pillo el culiao por pillo oye pero es mas fácil hacerle ahí ay de los pulentos nooo Vamos a intentar pasar por ahí. Derechito, derecho, derecho. Le cague la transmisión en vivo a ese weón. Mira. Uy, agachito. Ay, no. Bueno, como sea no. Ay, no. No, el cuerpo. Esto es de los concentrados. No. Uy, me filetaron ahí. Me filetearon. Aprochando ahí. Ah, al lado. El paso. Uy. Uy, pollito. What? Ok. Ok. Perfecto. Lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Suscribanse, denle like y comenten. Y nos estaremos viendo en una próxima edición. Si es que ustedes quieren, deben act... Bleh. Bleh. Ay, se te pare. Eso. Cuídense. Nos vemos. Besitos a todos. Unedo. Chico. 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 Así que ya se ajuste a todos. Chico. 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 Paita.